Gracias y les presento a Cuca. Cuatro meses de vida y es un loro de cabeza amarilla. ¿Es correcto mi querido Alex Millán? Amazonas oratrices es el hombre científico de esa especie. Totalmente tienes toda la razón. Es un lorito que tiene cuatro meses de haber nacido. Lo conocemos desde bebé. Es un ejemplar mucho, muy inteligente. Dicen que es de los loros más habladores que existen. Y por eso lo trajimos el día de hoy. Es un bebecito. Estos son de las películas que repiten. Sí, sí, ellos repiten cualquier tipo de sonido realmente. Cuando un loro puede repetir sonidos es simplemente porque le damos atención y ellos descubren que al repetir sonidos les damos más atención. Entonces, si nosotros lo seguimos estimulando, él les repite y repite sonidos. Les encanta. Qué padre. Oye, ¿y les gusta que los agarren? Sí les gusta. Él, bueno, mejor dicho ella, porque es hembra. A ella le hicimos una prueba de ADN para saber el sexo que tiene desde bebecito. Sabemos que es hembra. Mucha gente les va a decir que es que tiene una peca aquí o que es falso. Los loros hay que hacerles una prueba de ADN para saber el sexado que tiene este tipo de ejemplares. Ya se asustó. Sí, es normal. Es bebecito. Ahí es su primer día en televisión. Si observan, miren el comportamiento. Está viendo para todos lados. Ve las luces, ve las cámaras. Sí. Y obviamente está como que sacada de onda, ¿no? Pero es muy, muy, muy inteligente. Y ahora sí que noble. No sabe morder. Solamente que ahorita si anda bien sacada de onda. Porque dice, para empezar es de madrugada. Es de madrugada. Es de madrugada. Que dice Cuca. Ay, yo no sé cómo le hace su boca. Es de madrugada para ella y si anda un poquito sacada de onda. Pero lo que es importante y platicarles, por eso lo trajimos el día de hoy. Sí. Los loros deben de comer frutas y verduras para que lleguen a vivir entre 60 a 80 años. Ok. Mucha gente cree que el alimento de los loros es la semilla de girasol, el cacahuate y es demasiada grasa. Al igual que a nosotros, la grasa nos hace daño a ellos también. Es importante frutas y verduras para que lleguen a vivir muchísimo tiempo. ¿Y pueden comer todo el día o dos o tres? De preferencia dos veces al día. En la mañana le podemos dar un plato con frutas. Hay croquetas especiales para loros. Les ayuda bastante el alimento pelletizado. Sí. Y obviamente ya la tarde le podemos dar algo de semillas o solamente como un premio. Cada vez que ellos repiten sonidos o que se suban a nuestra mano, ahí es como podemos premiarlo para estimularlo. Oye, ¿y lo recomiendas como mascota para los chiquitines que están de vacaciones? Chiquititos, sí y no. Hay especies. Hay otras especies. Por ejemplo, aquí tenemos una ninfa que está también bebecita. Esta está bien dormida todavía. Venimos de comer. Si llegan a ver, aquí tiene una bolsita que es el buche. Ajá. Este ejemplar, ahora sí que come y duerme. Sí. Este está totalmente bebecita. Este es un poco, depende de la edad del niño, el tipo de ave que le podemos recomendar. Cuando son niños chiquititos, una ave más pequeña, que el pico tenga menor fuerza. Y ya cuando tenemos unos 10, 12 años, un loro de mediano tamaño sería una buena opción. ¿Y este ninfa cuánto tiene de...? Ella tiene más o menos tres meses y medio. Sí. Las características de lo que son las cacatúas es la cresta o el copete móvil. Dependiendo del estado de ánimo, levantan la cresta. A diferencia de los loros, no la tienen. Ella sí tiene la cresta móvil. Es muy normal que esos ejemplares, cuando tienen miedo o cuando están asombrados, levantan la cresta. Sumamente ruidosos también. Ella chifla mucho, muy bonito. Ah. Está bien dormida. Ahorita está dormidita. Sí, sí, sí. Oye, y todos estos ejemplares, por supuesto, en tu show de contacto animal, mi querido Alex. Cuando vamos a un momento, un show infantil, fiesta, museo, parque, iglesia, donde nos inviten. Llevamos a 10 animales diferentes para que la gente pueda estar en contacto con ellos. Lo que viene siendo, traemos ya a Rafiki, ya es un cliente frecuente aquí de Despertar. Es un amigo. Las serpientes, sapos, escorpión, tarántulas, son 10 animales diferentes. Y de una manera didáctica, de una manera divertida, hacemos que la gente conozca acerca de la importancia que ellos tienen para el planeta y sobre todo la inteligencia que tienen. Oye, Cronos, ¿dónde andaba? Lo vi en una oficina. Ah, sí, 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 ahí lo tenemos. Andan haciendo su relajo últimamente. Cronos anda muy, muy activo. Andaba en un elevador. El tiranosaurio Rex, ahí lo tenemos. El animatronic que tenemos de un dinosaurio, también puede ir a los eventos. Sí, perfecto. Hay muchas sorpresas. Tenemos 22 animales diferentes ya en contacto animal, que diferente el tipo de eventos a los que los vamos llevando para que los puedan embarcar. Ya hace rato ya vi que estaba ahí el teléfono. Ah, Gato, acá está. Sí, sí, sí. Cualquier duda que tengan, ahí estamos. También duda o cesaría que tengan de loros. Hay que desparasitarlos, maneja clínica preventiva, entrenamiento, cualquier cosa que estemos a sus órdenes. Me parece muy bien, mi querido Alex. Ahí está el teléfono en pantalla. Usted lo acaba de ver. Show infantil. Además, bueno, todo lo que usted necesita saber en manos de un experto, un biólogo que sabe en este tema de los animalitos. Gracias, Alex. Al contrario, Hugo. Algo que deseas agregar. Cualquier cosa que estamos a sus órdenes, ahí en nuestro Facebook de contacto animal o en nuestro teléfono 956-309-0482. Cualquier información cerca de cuidado de un manejo de loros. O sea, hay algo que nos ha pasado mucho, mucha gente ya no sabe cómo cuidar animalitos. Nos hablan para poderles ayudar a ver si conseguimos una casa nueva. También estamos haciendo esa función ahorita. Ah, mira, muy bien. Pues bueno, oye, perdió la selección mexicana. Perdió, no se puso la verde literalmente. Andaba con la camisa roja. Andaba como cuca. Vámonos a la pausa comercial y más adelante vamos a estar hablando precisamente mi querido Alejandro Millán de contacto animal. La derrota ayer en el estadio del soldado en Chicago. Osnia 1, México 0. Regresamos. En correcto. ¿Han nuestro alcol clic. Él yo nunca hay. A ver. No tenemos. Un montón dead, ni técnica. No tenemos listos de color que lo mencionaron con las que comentarías. Bueno, vamos a ver même, pero hay listos también como 것itos,